Hola a todos y bienvenidos al sorteo del webcast de redes de distribución Monofascast utilizando el software DirectCAD que se realizó el día jueves 26 de mayo. En esta oportunidad vamos a estar sorteando dos becas de cursos virtuales que se editan a través de la plataforma de ABS Ingenieros. Este sorteo se va a realizar con los asistentes y las personas que se registraron al webcast. Así que comenzamos. Todas estas son las personas que se registraron y participaron en el webcast. Así que serán dos ganadores y comenzamos ahora con el primer ganador o ganadora y es Eddy Augusto García. Muchas felicidades. Y la segunda persona que será acreedora de esta beca virtual es Fuenes Francisco. Muchas felicidades a las dos ganadores y en los próximos días vamos a estar contactándonos con ustedes para llegarles a ser acreedor de su curso virtual. Así que muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!